Música 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 AlBate, el señor Ivi Ivi, tiene una gran fanaticada Aquí, pero no lo escucho a la mulla Música Música Primera bola Música Música ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! ¡No te equivoques! a nadie que el día de hoy este bateador porque no se embulla 2 la mala 3 la mala me trae uno al automático computítera como no no hay dos con la duda no hay nada no hay nada hay nada no hay nada no hay nada sin nada el señor Polla pero me imagino que este proyecto creció Son unas bolas malas para el señor Pollo Dos bolas malas Unas bolas, un strike Un grupo Van con el nivel de segunda Ya pasó para primera, va para segunda ¿Sí? Cambio del batidor Cambio de corredor Entra el varón, la pinta de la cortecía Gente en segunda y tercera Al bate, el pequeñito Ariel ¡Vamos! 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 Siempre para el biche ¡No vaya su bien! ¡Strike! Dos strike tiene Al fivo de la navaja ¡Se lo abre! ¡Vamos por la vía del parque! ¡Vamos por la vía del parque! ¡Vamos por la vía del parque! ¡Vamos por la vía del parque!